Una economía que ya no promueve más la especulación y quiere que el dólar deje de ser un mecanismo de especulación, una variable para que algunos acumulen dólares en un país donde los dólares hacen falta para producir no para guardar Mi impresión, solo impresión está groby el presidente ya no contesta como estuvo de la roba en un tiempo Todos los que están quejándose por estas medidas se tendrían que haber quejado cuando el gobierno anterior habilitó la desregulación de la cuenta capital liberó todos los controles, permitió el endeudamiento y la fuga de capitales porque ese es el origen de este problema Esta etapa de extravío en la que transita el presidente de la república Ayer los diarios titulaban Alberto Fernández piensa que el mérito no sirve para progresar Yo no digo semejante imbecilidad Lo que no creo es en la meritocracia Porque el mérito sirve si las condiciones son las mismas para todas y todos A veces calificar también muestra el tenor del enojo Asumo porque yo dije esto ser un imbécil Probablemente lo sea Porque lo que buscamos es eso Empresarios que confíen en el país Que inviertan, que produzcan, que ganen, que den trabajo Que es lo que el país está necesitando después de cuatro años de postración Para nosotros es importante dejar en claro que No queremos exponer en el distrito donde hay mayor circulación Que es la región metropolitana del COVID-19 Al riesgo de concurrir a la escuela Bienvenidos a Alta Data El lugar donde te enterás de todo lo que pasa en un toque Y hoy volvieron los desestabilizadores de siempre Porque, oh, qué casualidad Cuando se empieza a tratar el impuesto a las grandes fortunas O cuando el Senado cumple con la Constitución Y rechaza traslados irregulares de jueces Puestos a dedo por el matrismo Vuelven a aparecer los voceros del odio Para tirarle un poco de mugre al gobierno de Alberto Fernández O por lo menos intentarlo Y te vamos a mostrar todo lo que estuvo pasando en las últimas horas Acá en Alta Data Así que no te pierdas este programa Se los dije al principio del programa Hoy vamos a hablar bastante de estas personas Que intentan desestabilizar al gobierno de Alberto Fernández En medio de esta crisis sanitaria Sin igual que estamos viviendo en la Argentina Y en todo el mundo Hace unas semanas nada más No sé si se acuerdan Dualde había dicho Que no iba a haber elecciones Y después planteó como que se había ido de boca Intentando desnecirse un poquito de estas frases muy polémicas Pero se ve que estuvo limpiando la casa Y encontró ahí el libreto En medio de algunos papeles perdidos Y volvió a la carga con estos conceptos Que realmente a nadie le causan gracia Evidentemente Todo esto está motorizado por las medidas Que está tomando el gobierno Y que a los sectores de poder No le interesan demasiado Entonces salen con sus voceros Vamos a ver qué fue lo que dijo Dualde La verdad en el caso Que ya nada me sorprende Un gobierno que no entiende Un gobierno Un gobierno que no sabe Que la gobernanza en crisis Es absolutamente distinta A una gobernanza en tiempos normales O cuasi normales No lo entiende No lo ha entendido nunca Por eso arranca con 22 ministerios Usted sabe bien O creo que sabe Que en época de crisis La energía que emana de una sociedad De un gobierno De los empresarios De los trabajadores Es muy limitada Especidamente por la crisis Y si uno dispersa esa energía Queriendo o pretendiendo arreglar 10 temas a la vez Termina sin arreglar ninguno Mi impresión Solo impresión está Groby El presidente ya no contesta Como estuvo de la roba en un tiempo Aunque muchos quieran venir Con desinformaciones Y sus operaciones Lo cierto es que ayer El Senado rechazó El traslado De jueces Puestos a dedo Por el macrismo De forma completamente irregular Porque no cumplieron Con la constitución No pasaron justamente Por la Cámara Alta Que es la que tiene que dar El visto bueno Sin la presencia De la oposición Que decidió retirarse Y no dar el debate El oficialismo entonces Rechazó estos traslados Y generó un descontento enorme No solo en la oposición Sino también En los medios adictos Mirá como en TN Atacaron a un senador Justamente Te cambiemos al aire Entonces a mi me parece Cuando van por todo La corte tiene que poner freno Adrián Ventura Buen día Le voy a dar un dato La corte no tiene mayoría Para hacer nada Ese es un dato concreto Es un dato real Un dato de ahora La corte no va a hacer nada Porque no tiene mayoría Para admitir el persalto De los jueces Frente a este dato concreto Que es real ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen los senadores? ¿Qué hace el resto De las instituciones? Ya sé que la corte Tiene que hacer Pero la corte no hace ¿Qué hacemos? Bueno La corte tiene que expedirse Después la corte Tendrá que rendir cuentas Cada uno se hace cargo De sus fallos Ante la sociedad Y en un sistema democrático Y en un esquema De división de poderes La última instancia Es el Tribunal Supremo Parece que todo este temita Está alterando bastante Los ánimos en la oposición Pero como te mostré recién También en los medios De comunicación hegemónicos Que se cuelgan De estos discursos Como el de Dualde Que te mostramos recién Y los replican Mirá lo que dijo Marcelo Longobardi También en este sentido A esto hay que agregarle Como decíamos ayer Esta etapa De extravío En la que transita El Presidente de la República Que arrancó Claramente Cuando planteó Que bueno Que estaba un poco guiado Por la carta astral ¿No es cierto? Y ayer terminó Ayer terminó Enredado En una discusión Entre el mérito La meritocracia Y los bomberos Que espero que la pueda resolver Porque es un problema personal El Presidente De ir a sentarse tarde Y poner su pensamiento En orden Para ver Qué quiere decir Lo que está queriendo decir ¿No? ¿De qué habla el Presidente? De los bomberos opulentos Marcelo Cuando habla de los bomberos Y cuando habla De la diferencia Entre meritocracia y mérito Bueno Toda una ensalada En la que se metió Que por supuesto Presenta como aspecto central Su desconexión Con los problemas De los argentinos Se le está enroscado Y enredado En unos debates Con él mismo Que evidentemente Los va a tener que resolver ¿No es cierto? Por supuesto Que el debate De la coparticipación Sigue estando en agenda Porque Alberto Fernández Recordarán ustedes Anunció Una distribución Más equitativa De estos fondos federales Entre las provincias Quitándole un punto A la ciudad Para devolvérselo A la provincia De Buenos Aires En medio De todo este debate Un organismo Del Estado Publicó los números De cuánta plata Además Recibió la administración De la ciudad De Buenos Aires Por este regalo Que le hizo Mauricio Macri A la capital federal Cuando él fue Presidente de la nación Con la excusa De la transferencia De la policía Veamos los datos Porque son realmente Sorprendentes Acá tenemos Cuánta guita De más Recibió La ciudad De Buenos Aires Con relación A la coparticipación Que le regaló Macri Hablamos de 85 mil Millones De pesos Son datos De la Secretaría De provincias Del Ministerio Del Interior La delicada Situación económica Que está viviendo La Argentina Producto De la pandemia Del coronavirus Pero también No nos olvidemos De cuatro años De macrismo Fue muy bien Descrita por El politólogo Leandro Santoro Asesor presidencial Que le describió Y me hace acordar Esto a Sofovich Como un Yenga financiero A ver qué dijo Yo creo que Todos los que están Quejándose por estas medidas Se tendrían que haber Quejado cuando el gobierno Anterior Habilitó la desregulación De la cuenta capital Liberó todos los controles Permitió el endeudamiento Y la fuga de capitales Porque ese es el origen De este problema Estamos frente a dos Crises simultáneas Que se potencian La crisis sanitaria Del coronavirus Que paraliza El comercio mundial Y la crisis financiera Con su causa En la deuda externa En el sobreendeudamiento Que también ha vaciado La reserva El banco central ¿Qué es lo que está haciendo El gobierno? Tratando de administrar El yenga financiero Que nos dejaron Es imposible Discutir en serio Si nosotros no entendemos Que el gran problema Estructural De la economía argentina Se llama restricción externa ¿Qué significa la restricción externa? Que la argentina Consume más dólares De los que produce ¿Cómo se consiguen dólares? Tomando deuda Ya eso no se puede Porque los que estaban Anteriormente Se tomaron Todas las que se podían tomar Y encima Generaron un Sepo Y un default En segundo lugar Consiguiendo Inversiones financieras En tercer lugar Privatizando No estamos dispuestos A privatizar Los activos del Estado Ya bastante hicieron Los de la gestión anterior Y los neoliberales Y en cuarto lugar Generando Inversiones extranjeras directas Que como te está explicando Hernán Es difícil que vengan En este momento a la Argentina Porque no van a ningún lugar Del mundo Y exportando Y nosotros venimos diciendo Que la estrategia económica De la Argentina Consiste en generar Un boom exportador Desde hace mucho tiempo A partir de las ventajas Comparativas Que la Argentina tiene Ahora Para esto Lo primero que tenemos que hacer Es ordenar Nuestra macroeconomía Y es completamente válido Preguntarse En este contexto Cómo puede El gobierno Generar la reactivación De la economía Argentina Y si los trabajadores Tienen Tenemos Todos La posibilidad De recuperar Nuestro salario real Si ustedes tienen la respuesta Pueden dejármela Acá abajo Pero ahora vamos a escuchar La explicación de Ezequiel Orlando Que en dos minutos Nos tira la puesta El Banco Central Anunció medidas muy importantes Sobre el mercado Cambiar Y en la noche Del martes En primer lugar Se va a cobrar Una retención Del 35% A cuenta De impuestos A las ganancias Y bienes personales Todo esto Además Del 30% Del impuesto País Que ya regía Para las operaciones En moneda extranjera Esto quiere decir Que tanto Dólar ahorro Como todos los gastos En tarjeta Van a tener 65% De recargo En total Además de eso Todos los consumos En tarjeta En dólares Van a descontarse De el cupo De 200 dólares Mensuales Que los individuos Tengan para el mes Siguiente Para empresas También se toman Otras medidas Como por ejemplo Limitar Los pagos Que pueden hacer Las grandes Compañías Por préstamos Que sacaron En dólares En el exterior Y todo Este paquete Lo que viene A buscar Es tratar De frenar La frenar Perdón El trenaje De divisas Que está teniendo Las reservas Internacionales Del banco Central En concreto En las primeras Nueve ruedas De septiembre Las reservas Cayeron casi 400 millones De dólares En lo que va De 2020 Las reservas Cayeron más De 2.300 Millones De dólares Esto Es un Movimiento Muy importante Que bueno Se debió En un principio A la inestabilidad Que había dejado El gobierno De cambiemos Ahora cambió La situación Con la reestructuración De la deuda Externa Y estas medidas Son importantes Para frenar La caída De reservas Y después Tratar de consolidarlas En una entrevista En donde estuvo El destape Junto a otros medios El ministro de economía Martín Guzmán Ayer Dijo que Que se necesita Otro tipo De regulación En la cuenta Del capital Y que Estas medidas Del banco central Lo que apunten Es a dar Mayor robustez Macroeconómico Todo esto Va a ser Justamente Para en el largo Plazo O mediano En realidad Tratar de reforzar Las reservas Del banco central No son medidas Que se quieran A largo plazo Sino simplemente Son herramientas Para un camino Futuro En donde estuvo El destape Junto a otros medios El ministro de economía Martín Guzmán Ayer Dijo que Se necesita Otro tipo De regulación En la cuenta Del capital Y que Estas medidas Del banco central Lo que apunten Es a dar Mayor robustez Seguramente Seguramente Ayer te topaste Con una nueva Operación En contra Del gobierno En este caso De empresas Que se van Del país Y particularmente La tensión Ayer se centró En la empresa Globo Esta empresa De delivery Que hoy Ya tiene Una actividad Mucho más Extensida Vinculada A la comercialización Como otras Plataformas La realidad De todo esto Es que Globo No se va De la Argentina Sino que deja Sus operaciones En toda América Latina Y en este caso Rappi La empresa Otra similar A la de Globo Lo que va a hacer Es absorber Todos los activos De esta compañía Esto quiere decir Los datos La agenda De los clientes De los comercios Y también A los trabajadores Lo que le explicaron Al destape Es que Si se cumple La ley De contrato De trabajo Cuando una empresa Absorbe a otra Tiene que garantizar La continuidad De todos los puestos De trabajo El tema Es que se abren Varios debates Que hay que subsanar Eventualmente En el Congreso De la Nación Vinculados A la necesidad De que las empresas Reconozcan a los trabajadores En su relación Laboral Y que también Se genere Una norma Innovadora Pero que garantice Derechos y protecciones A un sector Que hoy No tiene Estos derechos Ni protecciones Y que necesita Que se ponga el ojo En las particularidades De esta nueva modalidad De trabajo Pero que está Muy extendida Hoy es un día De festejo Para todos Los que formamos Parte de la comunidad Del destape Porque el destape Radio Cumple dos años Si, dos años Gracias por supuesto A todos ustedes Que están del otro lado Escuchándonos Y bancando Este proyecto Porque ustedes Recordarán Que en septiembre Del 2017 Roberto Navarro Director del destape Fue echado De C5N Por pedido Explícito Del expresidente De la nación Mauricio Macri Podría haberse quedado Quieto Tranquilo En su casa Pero no Lo que decidió Roberto Fue seguir adelante Con su propio Medio de comunicación Siguió con el programa De tele En este caso En formato digital En Youtube Con el portal Por supuesto Y un año Después En 2018 Nació El destape radio Que hoy finalmente Está cumpliendo dos años Y esperemos que sean Muchísimos Muchísimos Años más Para eso Por supuesto Los necesitamos A todos ustedes Que sigan apoyando Este proyecto Que se suscriban Y que avancemos Todos juntos De la mano Para eso O del codito Porque ahora estamos En pandemia Para eso Pueden meterse A eldestapeweb.com Arriba Tienen un banner Que dice Hagamos historia Hacen click ahí Se suben a este proyecto Y seguimos cumpliendo Muchos años más Todos juntos En ese partido Nosotros vamos a jugar Nosotros vamos a jugar Que nos echaron Que nos echaron De los medios tradicionales De los medios tradicionales Por orden de Mauricio Macri De Mauricio Macri A las dos semanas Estábamos en Youtube Potenciamos el portal Potenciamos el portal Y ahora volvimos a la radio Somos A la radio Somos Un proyecto colectivo Proyecto colectivo Somos un proyecto colectivo Junto con vos Junto con vos Un proyecto colectivo Cuando quieras Somos Un proyecto colectivo Junto con vos Junto con vos Vamos con los datos Del coronavirus En la Argentina Según el Ministerio De Salud de la Nación El país tiene 589.012 contagiados 11.674 En la última jornada También hay 12.229 fallecidos De los cuales 264 tuvieron lugar En las últimas 24 horas Y hay 456.347 Recuperados En este contexto Vale mencionar Las aclaraciones Que hicieron hoy La Organización Mundial De la Salud Y la Organización Panamericana De la Salud Que lanzaron Una advertencia Bastante dura Porque parece Que la situación Con el coronavirus No pinta Nada bien Veamos acá La advertencia De ambos organismos La directora científica De la Organización Mundial De la Salud Dijo que Es muy probable Que la vida No vuelva a ser La misma Por lo menos Hasta el año 2022 Porque recién Para esa fecha Calculan Que suficientes Personas Comienzan a recibir La vacuna Para desarrollar La inmunidad Según ella Vamos a tener Que vivir Con el distanciamiento Físico El barbijo Y la higiene Respiratoria Por mucho Tiempo Más Por otro Lado Desde la Organización Panamericana De la Salud Advirtieron Que en América Latina Se está Abriendo Demasiado Pronto De acuerdo Al organismo Los países De la región Empezaron A reanudar Su vida Social Y pública En momentos En que La pandemia Todavía requiere Importantes Intervenciones De control La directora Del organismo Dijo Abrir Demasiado Pronto Le da Este virus Más espacio Para propagarse Y pone A nuestras Poblaciones En mayor riesgo En la ciudad De Buenos Aires Sigue la polémica Por las clases Particularmente Por los 6.500 Pibes y pibas Que quedaron Sin contacto Con la escuela Durante estos Meses de pandemia Por no tener Los dispositivos Tecnológicos Ni la conectividad Para poder seguir Las clases De forma virtual Después de la propuesta Del gobierno Porteño De dar clases En espacios Al aire libre El ministro De educación De la nación Nicolás Trota Dijo Que es lo que Se va a hacer ¿Qué pasa Con la ciudad De Buenos Aires ¿Están insistiendo Con la vuelta A las clases Presenciales? Ayer ingresó A última hora A alrededor De las 11 De la noche El proyecto Para ser evaluado Por la comisión Técnica Como hemos Llevado adelante Con todas las jurisdicciones Que tienen Perspectivas De apertura De actividades Escolares En este caso Por lo que nos había adelantado Todavía no hemos podido Analizar el proyecto Pero por lo que nos adelantó La ministra Se vincula A poder utilizar Espacios públicos 48 plazas De la ciudad De Buenos Aires Para llevar Adelante tareas De acompañamiento De los estudiantes Que han tenido Menor nivel De vínculo Lulo vínculo Con la escuela Que el gobierno De la ciudad Establece Que son 6500 Nosotros en la reunión Le volvemos a insistir Al gobierno De la ciudad La nominalización De los chicos Y de las chicas Para que podamos Distribuir A las computadoras Que ya tenemos listas Que están precargadas Nos falta Poder individualizarlos Para poder cargar En material pedagógico Específico Según el grado O el año Y a partir De la georreferenciación Que esperemos Que nos den En estos días Poder ver Cuál es la mejor solución Que también garantice La conectividad En cada una De esas computadoras Para nosotros Es importante Dejar en claro Que no queremos Exponer En el distrito Donde hay mayor Circulación Que es la región Metropolitana Del COVID-19 Al riesgo De concurrir A la escuela Vamos cerrando Alta data Con tres al toque Tres noticias Que le dicen Un toque En el destapeweb.com La primera Abrió la inscripción A la moratoria Para deudas tributarias Aduaneras Y previsionales Los adherentes Podrán regularizar Sus deudas tributarias Aduaneras Y previsionales Hasta en 120 cuotas Por otro lado El Senado Aprobó la creación De un fondo Para reequipar A las fuerzas armadas El Senado Sancionó La creación Del Fondo Nacional De la Defensa Por unanimidad Y sin la presencia De Juntos Por el Cambio Que decidió Abandonar la sesión Se trata De un fondo Específico Destinado al Reequipamiento De las fuerzas armadas Para que puedan Cumplir con los objetivos De la política De defensa Al garantizar La soberanía Nacional Y finalmente El gobierno Prevé Que la economía Va a estar creciendo En el primer trimestre Del 2021 Tras la presentación Del ambicioso Proyecto de ley Sobre el presupuesto 2021 La vicejefa De gabinete Cecilia Todesca Adelantó Que para el primer Trimestre Del año que viene Se proyecta Una mejora De la economía A contramano Calificó a este año Como un periodo dramático A causa de la pandemia Del coronavirus Nos vamos Despidiendo Lentamente De este alta data Cargadísimo de información No sin antes leer Uno de sus mensajes Muchas gracias Por estar como siempre Del otro lado Acuérdense De darle like A este video De compartirlo Y de comentarlo Así le llega A muchísima más gente Y rompemos Con el cerco mediático En este caso Vamos a leer El mensaje De Irma Pilberg Que dice Rodríguez Larreta Santilli Y Solacuña Entreguen a las niñas Tablets Y conectividad Si las niñas Presenciaran las clases Los contagios Aumentarían En relación A la propuesta De dar clases Presenciales En espacios Abiertos Con este mensaje Nosotros nos vamos Despidiendo Nos encontramos Como siempre Mañana A las 18.30 En alta data Por el destape Entonces obviamente Todos hacen lo que La reina Entre comillas La reina maldita Quieren Tengo mucha bronca Tengo mucha bronca Creo que Nos han robado el país Que los jóvenes No tienen futuro Tengo dos hijos Profesionales Que los estoy empujando Para que se vayan Quiero que se vayan De este país Por más que se quede Que quedarse a ruchar A mi me arruinaron La vida Todos los gobiernos Salvando Macri Que fue lo único Bueno que nos pasó Todo lo demás Un desastre ¿Qué rescataría De la gestión De Macri? Mira Excepto La parte económica Que reconozco Que fue muy difícil Para mi Íbamos en camino A ser un país En serio Un país Primer mundista Un país Donde nos respetaron Macri Una persona Que en todo momento Respetó la constitución Una persona Que me da orgullo Verlo ante el mundo Que nos devolvió Al mundo Una persona honrada Decente Para mi Lo mejor Lo mejor Es un orgullo Clarín Ya fue TN Ya fue La nación También Apoyemos a los medios Que resistieron Estos cuatro años De Macri Dale like Al video Además Dejanos Un comentario Así Este programa Les llega a todo el mundo